Shalom hermanos, primero más que nada quiero dar toda honra y gloria a Yehawo, Baha Shem, Yehawo Shai, doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino y saludos a los hermanos que están empujando la verdad en sinceridad y con caridad al electo que está ahí afuera. Y más que nada quiero traer este tema de lo que hoy en día los dichos nativos y latinoamericanos y también a la vez los dichos morenos en lo que lo entran hoy en día. Y las imágenes que la iglesia católica ha empujado al mundo y de los ángeles y todas las falsas imágenes que están en este mundo es pura mentira. Y al fin del día llega a brujería y a ofensas contra el más alto, man. Aquí tengo un video que encontré, estaba pasando por aquí en Chicago, es llamado la calle 26, la 26 y por ahí se encuentran puros mexicanos en Chicago. Y no, es casi como un mini México, y no, y eso es lo que he visto, lo que vi y grabé pasando por ahí. So, les voy a enseñar. Samba Zoom se regresa al ser amado en 24 horas. Como si ya está trabajando el tiempo de ellos. Right, porque eso es lo que decía en la imagen ahí arriba. Decía, regresen al ser amado en 24 días. Lo voy a poner otra vez. Regresa al ser amado en 24 horas. So, lo que están diciendo, que llámenles y van a restaurar su relación con el Señor. Samba Zoom se regresa al ser amado en 24 horas. Como si ya está trabajando el tiempo de ellos. Y no, es lo que es. Y no, es lo que es, you know. Y eso es lo que nuestra gente cree, man. Eso es lo que la gente busca, man. Y es para enseñar que hoy en día, man, la iglesia católica y todos los que usan esas imágenes vienen de un espíritu maligno y incorrecto, man. So, you know, aquí les tengo una escritura. And, man. So, Satan's working right here. Me los permiten un segundo para llegar a la escritura aquí. En el libro de Judit, de Judas, you know. En el capítulo 5. Capítulo 5 y 9. Empezando aquí. Disculpe, un momento. Disculpe, era capítulo 8. Capítulo 8, verso 9. Dice. Este es el libro de Judit, 8 y 9. Dice, estas pues como, estas pues como hoyo las malas palabras del pueblo al príncipe, porque están desmayados por falta de agua. So, cuando leen este libro, a Israel le faltaba agua, porque eran cortados por los asirios. Y los asirios estaban diciendo que les den el pueblo por su propia mano, o si no, los iban a desmayar por falta de agua, porque les había cortado el río que les entraba el pueblo. You know. So, Judith, que era una mujer que, you know, que tenía fe, pues, este, le dijo a los príncipes que eran palabras malas lo que dijo el príncipe. Vamos a continuar a leer. Dice. Porque estaba desmayada por falta de agua. Y como entendió todo lo que Osías les había respondido. Y como había jurado que pasados los cinco días daría la ciudad a los asirios, enviando una sucriada, la cual gobernaba toda su asioda, hizo llamar a Osías y Cabrín y a Charmín, ancianos de la ciudad. So, ella, este, dijo que esas palabras eran malas. Que decir, en cinco días le iban a dar a la ciudad a los aserios. Y cuando le hemos, continuamos aquí, se le iban a dar si el señor no venía a rescatarlos. Y, you know, casi como aquí están diciendo, oh, en 24 horas podemos hacer el, you know, el, como dicen, el ser amado, el señor o el espíritu regresarte a ti. Y, you know, lo mismo aquí, dicen, están diciendo que si en cinco días no llegaba el señor, iban a dar la tierra. Y, you know, verso 11 dice, ¿Quién sois vosotros para que tentéis hoy a Yahawá? Y que os pongáis por Dios entre los hijos de los hombres. Porque si vosotros queréis examinar al señor, nunca sabéis nada. Y, you know, tratar de tentar al señor. Decir que, you know, a ponerlo en un, por un tiempo. Y, you know, ponerle un tiempo al, al más alto, meh. Eso es incorrecto, meh. Verso 13 dice, Porque ni aún el profundo del corazón del hombre podréis comprender cómo, pues, examinaréis a, a Yahawá, que crió todas estas cosas, y conoceréis su voluntad, o comprendéis su pensamiento. En ninguna manera, hermanos. No es esta palabra para procurar misericordia, más antes para despertar ira y encender furor. Habéis pudo vosotros tiempo a la misericordia del señor. Eso es lo que está diciendo, man. Tienes que dar tiempo para la misericordia del señor. Mano lo puedes poner por un tiempo. Y, you know, dice, no, no, dice, y por vuestro arbitrio le habíais señalado día. Dice, no provoquéis, pues, ira al señor nuestro poder. You know, eso es provocando al señor. Dice, porque si, si él no quisiera darnos ayuda de entre los cinco días, él tiene el poder para empararnos cuando quisiere y en todo, y en todos los días, o para destruir delante de los ojos de nuestros enemigos. Hey, man, so el poder está en el señor, man. Nosotros nomás tenemos que, ah, 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 orar y rezar para la misericordia, man. Me, simple así, man. You know, pero eso es para enseñar que las, que estas imágenes que tienen aquí afuera y estos dichos, ah, 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 pastores o sea lo que se quieren ser llamados, brujos, porque es lo que son, este, ah, ah, son incorrectos aquí afuera, man. No vienen en el espíritu correcto del más alto y, 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 ah, su hijo, man. Aquí es otro, ah, ah, otro punto. Este es Mateos capítulo 4, verso 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Entonces era el tiempo cuando el, ah, el, ah, el diablo estaba tentando a Jehová Shai, el hijo del más alto, que Jehová Shai es su verdadero nombre en el hebreo, ah, 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 antiguo. You know, verso 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Jehová, ese es Satanás hablando, échate abajo, porque escrito está, a, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7 dice, Jehová Shai les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu poder, a Jehová. Y eso es lo que hubiera hecho si se hubiera, ah, avientado, man, hubiera forzado, ah, 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 tratado de forzar la mano del, del más alto, ah, 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 en su tiempo, man, que eso no es recto. So, Jehová Shai teniendo entendimiento, sabía que, y no, no, todos nosotros estamos en el tiempo del más alto, man, you know, no, no, ah, en las, you know, las brujerías de estas gentes aquí que les enseñé, ah, en, en, en el video, man, you know, y eso es lo que está siendo empujado en, en, en las comunidades, ah, ah, latinas y nativas americanas, man, es por eso está escrito que dos tercios de nuestra gente va a ser muerto. Y eso también incluye los dichos morenos Porque, you know You know Porque, you know, todos Ellos son nuestras gentes, son las 12 tribus Y los que son llevados Por estas mentiras Van a ser destruidos You know So, hey, man Nomás intenté hacer este Este video rápido Porque eso es lo que los plaga En este mundo En Babilonia Hoy en día Que es llamada América Es pura mentira Está siendo empujado Y si la gente no se regresa Al verdadero Entendimiento de las escrituras Que están saliendo Que estas aguas vivientes están saliendo De la gran piedra de molino Empezando con los apóstoles You know, hey, man, si no se regresan a eso Van a ser destruidos, man You know Más y más El tiempo está llegando Al fin, man El microchip Ya está viniendo Las profecías se están cumpliendo Y la gente Que no se Que no se Se ubique Que se enseñe You know Hey, van a ser destruidos, man Pero de todos modos El electo va a salir De todas estas mentiras You know Ya fueron predestinados Desde el principio You know So, hey, man Eso es nomás para Para enseñar A la gente Que está pasando aquí, man You know Enseñar al electo Que está pasando, man Las abominaciones Que pasan cada día En este mundo, man Amen So, con eso, man Ojalá el electo Allá afuera Fue edificado Este Con eso quiero dar Toda honra y gloria A Yehawo Baha Shem Yehaw Shai Otra vez Y para siempre Este Doble honores A los apóstoles De la gran piedra molino Que nos enseñaron Esta verdad Y saludo al electo Allá afuera En los cuatro rincones Del mundo Amen Ya mero estamos Afuera de aquí, man So, con eso Shalom Amén